Mijos, ¿vamos a bailar? Chuyavir De una A mí no me gusta el vino Ni tampoco el aguardiente A mí me gustan las guabras De los 15 hasta los 20 Y seguimos con la tumba Mijos, ¿vamos a bailar? Chuyavir De una A mí no me gusta el vino Ni tampoco el aguardiente De una A mí me gusta el vino De los 15 hasta los 20 Y seguimos con la tumba Mijos, ¿vamos a bailar? 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 Mijos, no me gusta el vino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!